Mire, esta historia generó movilización en la corporación de la policía de Guadalajara. Descartaron que fuera sangre lo que se derramaba de una maleta que fue sacada de un hotel ubicado en la calle Pedro Moreno al cruce con Enrique González en la zona centro de Guadalajara. Aunque no se tiene un delito que perseguir, la Fiscalía de Jalisco y la policía Tapatía integraron una carpeta de investigación. Luego de que se vivieran momentos de miedo en un hotel del centro de Guadalajara, al ver a un hombre salir con una maleta que derramaba sangre, autoridades tapatías lo descartaron. Señalaron que lo que oscurría y que se encontró en la habitación donde estuvo por algunos días el hombre fue un químico. En la habitación nada estaba revuelto. Únicamente lo que nos refieren es que es de nacionalidad extranjera, al parecer canadiense, y que tenía algunos días hospedado en el hotel y se le vio con otra persona de manera aleatoria, es decir, no se registraron juntos, simplemente en el lapso de lo que fueron los días que estuvo hospedado, lo vieron en una ocasión a esta otra persona que lo acompañaba y después no lo volvieron a ver, por eso se presumía que pudiera haber la comisión de un delito, pero bueno, ya como lo refiero, no reunía las características de algún hecho delictivo, dado que no estaba revuelta la habitación. Aunque no se tiene un delito que perseguir, la Fiscalía de Jalisco y la Policía Tapatía integraron una carpeta de investigación. Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinarán qué fue lo que se localizó. Con imágenes de Ulises Carranza, Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.